Música Recuerdo para quienes han llegado, les recuerdo el nombre del evento, es el segundo encuentro nacional de experiencias populares y comunitarias en educación para personas jóvenes y adultas, en homenaje a la maestra María Antonia Zárate, si los dos días van a ser en homenaje a la profe María Antonia. El objetivo de este encuentro, para que lo tengamos presente nuevamente, es conocer y dialogar sobre las trayectorias pedagógicas, políticas, sociales y culturales, que desde las experiencias de educación para personas jóvenes y adultas, se han entretejido desde la perspectiva de los colectivos sociales, instituciones, academia y los sujetos que hacen posible su emergencia. Bien, vamos a tener en unos minuticos una primera presentación cultural, para también visibilizar esa apuesta por la formación desde el arte que ha tenido la universidad, a través de los talleres culturales, esta mañana tuvimos una presentación de tango y ahorita en la tarde vamos a tener una presentación también con el grupo, se llama Grupo Pop Dance, el director de este grupo es el profesor Juan Carlos Uricochea y van a acompañarnos, están justo terminando de arreglarse allí abajito en el baño, entonces esperamos que en dos minuticos más o menos estén acá acompañándonos con ese espacio. Y luego vamos a tener entonces el conversatorio, reconociendo estas experiencias, entonces ya les cuento ahorita quienes van a estar en la mesa, que la mayoría están acá entre el público, entonces va a moderar en la tarde en este primer conversatorio el profesor Camilo Jiménez. 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 ¡Suscríbete! 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 Bien, bueno, vamos entonces ahorita con los dos conversatorios que tenemos previstos para la tarde. en esta jornada, en este primer conversatorio nos va a acompañar el profesor Camilo Jiménez y vamos a pasar a la mesa para que nos acompañen las personas que están invitadas acá entonces está la profe Grace Arboleda de la Corporación Educativa Social Valdorf el profesor Danilo Tobar del Instituto Pedagógico Nacional las compañeras de Asociación Mujeres por INSA Yeli Milei Quilindo Chantré y María del Socorro Arias Ortega Diana María Ocampo de la Asociación de Mujeres Generando Cambio Asmuth Heck de Magdalena Centro María Ciro y María Paula Quintero del… solamente María Ah bueno, perfecto, entonces María Ciro del Comité de Integración Social del Catatumbo del CISCA Es una mesa bastante amplia, la idea es que cada una de las personas aquí en la mesa nos va a contar su intervención, justamente haciendo un énfasis en cuáles son las trayectorias que se han recorrido desde la experiencia de educación para personas jóvenes y adultas Agradecemos además la participación de los chicos de 11-2, ¿cierto? 11-1, qué pena Los chicos y chicas de 11-1 del Instituto Pedagógico Nacional que nos acompañan en esta jornada de hoy Bienvenidos y bienvenidas al encuentro Y le doy la palabra entonces al profesor Camilo Jiménez Bueno, compañeras, compañeros, buenas tardes Vamos a arrancar porque hay bastante que oír y el tiempo es corto, no sé en qué orden hacemos esto, compañeras Vamos del nororiente para acá, bueno, muy bien No mentiras, después bajamos, ¿cierto? Para el Cauca, bueno, muy bien Bueno María, por favor, entonces, mira aquí la idea es escuchar de las compañeras y compañeros que trabajan por lo menos en cuatro casos acá desde organizaciones, en un caso desde el urbano Ciudad Bolívar en otros casos desde mucho más lo rural, de lo territorial rural Justamente en algunos de estos casos, pues unos trabajos de educación de adultos con un importante componente del liderazgo de mujeres y de enfoque de género y desde la realidad campesina y también desde la práctica que se hace en el Instituto Pedagógico Nacional Entonces vamos a escuchar las trayectorias, cómo han sido esos procesos de educación de personas jóvenes y adultas Vamos a escuchar acerca de esas experiencias, los aprendizajes y los retos Un poco también, me imagino, algo de los contextos ¿Cómo estamos de tiempo acá, Joanita? ¿Cómo es la vuelta? ¿Cuánto tiempo le toca acá, bueno? Para que alcance... Vamos oyendo, creo que es una hora, ¿no? Bueno, entonces empecemos Buenas tardes para todos y para todas Yo soy María Ciro del Comité de Integración Social del Catatumbo CISCA Bueno, queremos compartirles la experiencia que tenemos allá en la región en la educación para personas jóvenes y adultas En principio darle el agradecimiento a la licenciatura en educación comunitaria al profe Amadeo y a la profe Sonia por tomar el riesgo de ir al catatumbo que a veces pues lo vemos como un poco difícil, pero no, no es tan difícil, no crean Esta propuesta nuestra es una propuesta pedagógica y didáctica de alfabetización para personas jóvenes y adultas denominada Escribiendo un nuevo horizonte Comienza como un deber ser de nuestro proceso organizativo con el propósito de darle respuesta a una cantidad de compañeros y compañeras que no saben leer y escribir en la región y que estaban dentro de nuestro proceso organizativo Entonces hay dirigentes, dirigentes como Carlitos Amaya, Gladys García, Doña Mercedes Ascanio, Tulio Rueda, Miles Molina Son dirigentes nuestros que están en el proceso, que son presidentes de Junta de Acción Comunal que son concejales, que son directivas de comités de mujeres que no saben leer y escribir y esto nos lleva como proceso a pensarnos cómo hacemos para que una situación de marginalidad un ejercicio de violencia estructural que es negar el derecho a la educación pues lo podamos transformar desde nuestra práctica organizativa Es ahí donde surge la propuesta de Escribiendo un nuevo horizonte y esta propuesta en su trayectoria pedagógica, política, social y cultural se fundamenta en tres enfoques La educación popular, que la entendemos como el ejercicio de estudiar nuestro contexto de ver esa realidad en la que vivimos de pensarnos esa realidad no para sentirnos avergonzados ni culpables de lo que somos sino para ganar identidad y capacidad para transformar una realidad una realidad que en nuestro caso se caracteriza no porque somos una región violenta sino porque somos una región violentada una región en la que permanentemente, históricamente se han dado ejercicios de violencia directa, violencia simbólica, violencia estructural y tenemos que pararnos frente a esa violencia para no sentirnos culpables de lo que allá pasa sino de cómo ayudamos a transformar esa realidad desde ahí es que pensamos la educación popular El otro enfoque que planteamos es el de alfabetización desde los aprendizajes y las enseñanzas de Paulo Freire y el ejercicio como tal de alfabetización lo enfocamos a que las personas se reconozcan como sujetos políticos sujetos históricos, sujetos de clase y sujetas campesinas porque nuestra lucha es por el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos entonces nuestra propuesta de alfabetización tiene que ayudarnos a eso a reforzar nuestra identidad y nuestra lucha y el segundo aspecto que buscamos desde la alfabetización es la inserción de la población en el proceso organizativo cómo tomamos un partido, cómo tomamos un papel desde nuestro ser individual y colectivo en la transformación de esa realidad en la que vivimos a partir de nuestro proceso organizativo Finalmente, el último aspecto en el que se enfoca nuestra propuesta es el plan de vida plan de vida para la región del Catatumbo lo concebimos desde tres principios la integración, la vida y el territorio la integración la pensamos desde la perspectiva que un proceso solo en una región tan apartada como el Catatumbo pues es difícil de que alcance transformaciones entonces por eso nos vemos articulados a procesos regionales, nacionales, internacionales donde podemos confluir en diversas luchas luchas por la defensa del territorio, luchas por los derechos luchas por la igualdad entre hombres y mujeres entre muchas otras el segundo principio de nuestro plan de vida es justamente la defensa de la vida la vida en condiciones de dignidad la vida reconociendo las diversas identidades la vida en igualdad de derechos entre hombres y mujeres y la vida desde una perspectiva de respeto por la naturaleza y el tercer principio que es el de defensa del territorio y el territorio lo concebimos como todo lo que somos todo lo que hacemos la historia, lo comunitario, el tejido que se teje el nombre, el apellido, lo que nos da identidad en nuestras diversas regiones y el Catatumbo pues es un territorio con gran identidad campesina e indígena y nuestro propósito y nuestra tarea fundamental es defenderlo y permanecer en él esas son como básicamente las líneas con las que hemos desarrollado este proceso de propuesta de alfabetización qué saberes han emergido a lo largo de toda esta experiencia pues todo el tiempo nos cuestionamos frente a la negación del derecho a la educación en el Catatumbo por ejemplo solamente el 1.9% de la población tiene acceso a la educación superior y ahora en las intervenciones de la mañana planteaban hasta qué edades que tenemos derecho a estar en un proceso de educación más o menos el 60% de la población del Catatumbo está por fuera del sistema educativo es decir, después de que nos hacemos adultos ya no tenemos ningún tipo de acceso a la educación y la educación debería ir desde la cuna hasta la tumba o sea, las personas adultas deberían encontrar muchos espacios de formación y educación pero el no saber leer ni escribir representa el primer limitante para acceder o por lo menos pensarnos otros espacios diferentes de educación pensamos también como una reflexión que nos ha dejado este proceso que si bien el Estado nos margina, nos niega el derecho a la educación las luchas comunitarias y las autonomías y los gobiernos propios tienen que buscar el superar esta negación y brindar alternativas para articular a la gente y entonces pensamos que la educación tiene que ser un ejercicio de responsabilidad colectiva, de responsabilidad comunitaria de responsabilidad familiar y ahí también entendimos que cuando empezamos a alfabetizar a las personas en la escuela esa presión social sobre las personas jóvenes y adultas obliga a que ellos se retiren porque todo el tiempo los están señalando porque tan viejos y van a la escuela entonces hemos entendido que también hay que concientizar a la comunidad y que hay que buscar otras formas de aprendizaje que no sean necesariamente desde la escuela también pensamos que estos modelos tienen que ganar un mayor nivel de pertinencia justamente para afianzar la identidad y las luchas territoriales que tienen que ayudar a entender ese papel histórico y político que tenemos hoy en las regiones que si el conflicto se va, se ha agudizado está hoy agudizado en las regiones y el presente gobierno lo piensa agudizar otro poquito pues entonces nuestro papel es reforzar los procesos organizativos y ahí la formación para personas jóvenes y adultas tiene que jugar un papel preponderante finalmente pues las reflexiones que hacemos al interior del CISCA después de esta experiencia es una experiencia reciente es una experiencia en la que contamos con estudiantes de la licenciatura para el acompañamiento en la región con los profesores, algunos profesores de la carrera y toda la voluntad nuestra en el territorio no tenemos ningún tipo de relación con la institucionalidad estamos haciendo todo esto desde la autonomía pero pensamos que es necesario poner estas iniciativas también a interlocutar con la institucionalidad también porque es responsabilidad de la institucionalidad garantizar el derecho a la educación nos pensamos como una reflexión permanente ¿cuál sería el potencial de las personas si superaran esa barrera de no saber leer y escribir? ¿qué alcanzarían a hacer las personas si pudieran hoy tener un papel más protagónico? por ejemplo nosotros tenemos concejales que no saben leer y escribir y nos ponemos a pensar lo difícil que debe ser la tarea para ellos si todo hoy en nuestro mundo está escrito y está leído entonces les entregan una ley que es un mamotreto y les dicen leas en esto y vengan mañana y presenten una ponencia porque le tocó el presupuesto municipal para el día de mañana a una persona que no sabe leer y escribir entonces pensamos si ellos con esa legitimidad que tienen como dirigentes si ellos con esa capacidad que tienen sin saber leer y escribir ¿qué alcanzarían a hacer si saben leer y escribir? lo mismo pensamos para la población joven en este ejercicio se hicieron unos diagnósticos educativos en los corregimientos y pudimos descubrir que más o menos hay una tasa de analfabetismo del 65% o sea es un índice superior a cualquier índice en el país y esto se debe a que las personas en la época de la última violencia que vivimos que fue en el periodo de 1999 las personas que se desplazaron se desescolarizaron cuando retornaron a la región en el 2004 ya eran demasiado grandes, eran jóvenes pero eran muy grandes para retornar a la escuela y se quedaron por fuera del sistema educativo entonces hoy la región cuenta con un 60% de personas que no saben leer y escribir y esas personas están en una edad mayoritaria entre 15 y 30 años es decir, tenemos una generación entera que no saben leer y escribir ¿qué futuro tiene esta población joven? pues hermano de obra barata para una propuesta planteada desde el gobierno que es el agronegocio legal o ilegal porque la coca también es un agronegocio bastante rentable para este país o para la extracción minera pueden ser también una mano de obra barata ¿cómo sería el futuro de una región si esa población joven tuviera acceso a la educación? si pudieran estudiar, si pudieran acceder a la universidad ¿cuál sería el futuro del Catatumbo? entonces todas estas reflexiones las hacemos a partir de este ejercicio de nuestra propuesta pedagógica y didáctica escribiendo un nuevo horizonte y muchas gracias a la universidad por acompañarnos y por permitirnos contar acá nuestra experiencia simplemente quisiera resaltar esto que María lo dice con mucha claridad y que está presente de manera muy especial en las experiencias esto es muy importante para los que nos preguntamos todos los días que es la educación comunitaria entonces María nos habla del territorio, del plan de vida de las condiciones de responder a un contexto conflictivo por desigualdades violencias que vienen tras las desigualdades desconocimiento del campesino y la afirmación de una organización campesina de hacer educación desde la autonomía para responder a esas necesidades cosas que la institucionalidad no ha hecho la educación comunitaria se basa en esa autonomía de los colectivos, de los sujetos populares que responden a esas necesidades educativas muy bien, muchas gracias María sé que no nos pueden contar trayectorias de las organizaciones y los distintos momentos por el tiempo pero también hay que decir que estas organizaciones surgen de largos procesos de luchas sociales de luchas de las organizaciones en lo territorial, regional y nacional muy bien, entonces seguimos con Diana María Ocampo ella misma nos cuenta que es asmudej bueno, muy bien Diana, sigue por favor va a pasar un video la paz respeto libertad armonía en la ciudad de Magdalena Centro donde tenemos la cobertura como organización y es dejar esa caja de herramientas pero desde la parte humana creo que ese es nuestro plus y eso creo que lo han percibido los líderes quienes han participado de nuestros procesos participado y le han aportado muchísimo porque nosotros llegamos aportando pero es un coaprendizaje, digámoslo así Grado, cuando llegaron a La Dorada hace 15 años en especial convertir una situación negativa en una fortaleza hoy se han convertido en un proyecto de vida individual y grupal que lo edifican día a día como mujeres constructoras de paz nosotras las mujeres valemos mucho ustedes valen mucho y vienen a ser mi aporte para la construcción de una región en donde la mujer se va alocada y siga siendo resaltada por lo que somos gracias como organización ya tenemos 15 años estamos de cumpleañera de 15 que por la parte humana que le colocamos todos hemos estado unidos y es de estar muy pendiente que el uno tenga las cosas que estén adecuadamente cómodos con lo que se está haciendo y logran superarse pero también genera un impacto un impacto donde ellas se superan pero también como personas del ser como mujeres y se han organizado se han proyectado y esto les ha permitido transformarse personalmente y transformar todo un núcleo familiar y son ejemplos Magdalena Centro Horizonte de Vida como agentes constructores de paz han logrado sacar adelante iniciativas donde agrupados por nodos se fortalecen y dan a conocer sus territorios con orgullo trabajando y hablando de paz con cada proyecto que inicia y ahora tenemos como más visión tenemos más pensamiento abierto de cómo trabajar de cómo contribuir al progreso y al desarrollo de nuestro corregimiento tenemos un horizonte de vida claro por el cual tenemos que luchar y trabajar para sacar nuestro corregimiento hacia el éxito por ejemplo en el encuentro bueno, hola el video es un poquitico largo entonces para que no se duerman ok y para que alcancemos porque es que esta mañana dieron una cantidad de tiempo pero ahora nos están apretando soy Diana María Ocampo de la Dorada Caldas el video que acaban de ver es como un resumen de la Asociación de Mujeres Desplazadas Generando Cambios trabajamos en cuatro departamentos de la región de Magdalena Centro Caldas en Guaduas, Cundinamarca en Caldas lo que es Florencia Caldas San Diego la Dorada y en Antioquia en Sonzón que es San Miguel como veo que hay unos por allá durmiendo yo quiero que le diga al del lado que despierte y que felicitaciones por estar el día de hoy aquí a ver los quiero ver pero todos felicitaciones despierte no deje deje de roncar por acá también muy bien gracias nosotros trabajamos en una ya sin contar la historia sin dedicatoria de poemas por favor ya por la noche bien nosotros trabajamos bajo una metodología que se llama teatro del oprimido ¿quién ha escuchado el teatro del oprimido? wow super todos somos oprimidos bueno en la Asociación Las Mujeres trabajamos bajo esa herramienta esa metodología la aprendimos de un gran profesor que se llama Héctor Aristizábal un grande en este tema y difundimos lo que es la prevención de violencia contra las mujeres trabajamos en temas de construcción de paz fortalecimiento humano en temas de los derechos humanos ese es como nuestro trabajo trabajamos en Florencia Caldas Florencia les voy a mostrar un poco el territorio para así ubicarnos un poquito Caldas es una zona que tiene presencia de grupos al margen de la ley como la guerrilla entonces para entrar allí es muy complejo tenemos el ejemplo de Florencia tenemos unos niños 32 niños de 8 años a 12 donde por medio del arte ellos muestran su sentir como región como como jóvenes y pintan botas plásticas de marca Venus y tienen que ser botas reciclables porque se imaginarán ustedes que tiene que ser botas Venus y plásticas alguien sabe porque resulta que en Florencia los únicos que utilizaban las botas Venus plásticas era un grupo que manejaba Carina alias Carina no sé si la han escuchado entonces murieron muchísimos campesinos confundidos por guerrilleros entonces murieron muchísimo y que dicen los niños nosotros fuimos a dar un taller y les dijimos bueno vamos a pintar porque es lo que más les gusta y traigan algo y ellos llevaron botas o sea no fue planeado por la asociación y pintan y dicen todos coinciden en lo mismo queremos mostrar que las botas es símbolo de educación de campo de trabajo de empuje y no es símbolo de guerra entonces es más o menos un tipo de metodología que utilizamos y está la zona Antioquia que está dirigido por Ramón y Saza que es para militarismo para ingresar allí pues es un también un tema complejo allí hay más comunidad afrodescendiente entonces pues para poder uno trabajar el tema de educación tiene que mirar el tema del territorio la cultura entonces tenemos en un lado el tema de afrodescendientes en el tema de caldas tenemos muchas mujeres y niñas rurales entonces nos toca reinventarnos en el tema de la educación quiero invitarlos así pero flash yo creo que cada uno tiene una hojita ¿no? sí una hoja en blanco quiero que saquen una hoja en blanco en pareja sin moverse del puesto todos hasta la profe todos y en esa pareja ¿qué van a hacer? por allá atrás también todos los que en esa hoja en blanco ¿qué van a hacer? con un solo lapicero o lápiz lo que tenga se van a hacer en pareja y con el mismo lapicero van a dibujar a la profesora María Antonia pero utilizando solo un lapicero es decir van a juntar supongamos que ese es mi lapicero ¿sí? entonces las dos manos la juntan y la dibujan ¿listo? pero eso es ligerito y los que y ustedes también si hay alguien que quede solo pues aquí está permitido el trío entonces bienvenido o bienvenido tenemos menos de un minuto para hacer el dibujo vamos los que no conocen ¿quién no conoce a la profesora María Antonia? todos la conocen ahí está para que la dibujen un trío ¿listo? ¿el que quede mejor parecido que el de la edad? no no bueno ¿listo? ¿cómo que no? esto es corriendo esto es tiempo de televisión pero tiene que ser en parejas y cogerle la mano bueno es que así es trampa bueno ¿listo? lo que quedó hasta ahí si le faltó algo bueno alcemos las manos todos ya las hojas ¿stop? ¿listo? bueno no vamos a hablar solamente les voy a decir qué calificación le darían a ese dibujo que hicieron a la profe profe mil disculpas y bueno cada uno va a dar una calificación pero mental ¿sí? entonces voy a dar una calificación del 7 entendiéndose que 7 es mayor y 1 pues fatal entonces ¿quiénes creen? o sea mirando la foto ¿quiénes creen que esa imagen quedó transmitida? lo que ustedes tenían en mente quedó transmitida en el papel tal cual el número 7 calificación 7 pero de corazón así muy bien calificación 6 o sea el dibujo quedó tal cual ¿cómo se lo imaginaron? 6 5 4 no sigo más para abajo para no hacerlos quedar en ridículo 7 muy bien sí, sí ya va a terminar bueno ahora van a coger nuevamente el lapicero los dos pero sin dibujar y déjenme observar cómo lo cogieron o sea recuerden cómo cogieron el lapicero para dibujar a la profe muy bien bueno algunos observo que cogieron el lapicero en esta parte desde acá otros desde por acá y otros no ninguno lo cogió tan cerca bueno ¿qué pasa con los que lo cogen desde el lado de acá quizás es el pudor sí la pena es la cosa por el contacto con el otro en el tema ya listo gracias en el tema de la educación en jóvenes y adultos nos falta conectarnos con el otro y con la otra este ejercicio era para eso nos falta acercarnos acercarnos más a nuestro compañero a nuestro maestro a nuestros estudiantes a nuestros líderes y lideresas nos falta se conectarse el tema de la educación lo quise hacer este ejercicio primero pues porque estamos en un homenaje a la profe entonces es como ese homenaje que le queríamos hacer y decirles que tenemos una red de líderes y lideresas de Magdalena Centro como agentes populares de paz y ese mensaje para culminar nadie tiene derecho a quitarnos la sonrisa es una campaña que hicimos con diferentes municipios donde estamos en contra de la violencia contra niños y niñas en nuestra región tenemos 22 niñas víctimas de abuso sexual de dos personajes y ha sido súper fuerte de octubre a esta fecha así que muchas gracias esta es nuestra experiencia resumida quienes quieran conocer más bienvenidos a La Dorada Caldas y allí pues les contaremos o entran a las páginas de YouTube gracias bueno Diana muchísimas gracias es importantísimo el tema cuando ella menciona el teatro del oprimido el tema de lo relacional humanizador en la educación eso no debería ser solamente la educación de personas adultas y jóvenes sino en general pero los que estamos cerca de estos procesos sabemos que de otra manera no ocurriría fíjense ustedes en el asunto cuando justamente por ejemplo la parte estética y artística en los estándares no tiene un peso y la mayoría de las personas y organizaciones que hacen esta educación esto tiene un peso bueno no puedo hacer muchos comentarios por tiempo vamos a escuchar a las compañeras de INSA cauca dicen que muchas saludos de Karen Fernanda que se autoextraditó de la sureña INSA pero no vino muy bien compañeras sigan muy buenas tardes para todos y todas venimos en representación de las mujeres de la asociación de mujeres por INSA y de la asociación campesina de INSA Tierra dentro ASIT con la compañera Yeli vamos a contarles nuestro proceso a contextualizar un poquito cómo es nuestra organización y también agradecer por la invitación a la universidad pedagógica y en este encuentro que hoy nos convoca desde nuestra experiencia como asociación de mujeres llevamos una trayectoria más o menos de 20 años donde nacimos en unas contiendas electorales donde fue digamos una experiencia que las mujeres en ese momento no tenían la claridad política de qué era llegar a ese espacio primero porque fueron juzgadas en ese momento porque no tenían el conocimiento a qué se estaban enfrentando luego de esto digamos que se entraron a mirar a hacer un diagnóstico de que por qué esos espacios no se podían digamos perder sino que a través de ellos lo que había que mirar en ese diagnóstico fue que había mucha violencia había bajo nivel de escolaridad violencia intrafamiliar y luego de digamos de recoger toda esa línea de diagnóstico las mujeres se juntaron y miraron la necesidad de hacer un evento convocando a más de 700 mujeres digamos que el evento se desbordó llegaron mil 500 mujeres no habían los recursos necesarios para el evento sin embargo siguieron y con los pocos recursos que tenían lograron sacar adelante este evento es por eso que digamos que ese evento se realizó en el 8 de marzo del 2001 y ahí digamos que fue como el nacimiento y el surgimiento de la asociación desde ahí empezaron a buscar aliadas con universidades de aquí de Bogotá me acuerdo que era un colectivo llamado Pasos mujeres feministas donde tuvieron la oportunidad de entrar a conocer un poco más que era todo el proceso de los derechos de las mujeres el empoderamiento femenino que en ese momento pues era como un desconocimiento luego de digamos de todo este proceso se logró que se juntaran hicieran unas le llamamos unas juntas políticas donde en estas juntas políticas se trabajaron varios temas unos temas en donde digamos unas marchas donde se hicieron que se llamaban una era una esto se llamaba por el reconocimiento del trabajo productivo y reproductivo de las mujeres luego se hizo una junta política denominada junta por la vida y la dignidad libre de violencias y la tercera era habitemos un territorio libre de violencias luego se hizo otra junta política denominada junta por la soberanía alimentaria en estas digamos juntas políticas se logró que la asociación de mujeres en esta trayectoria pudiera avanzar en digamos en varias apuestas políticas que nos llevó a fortalecernos más y a construir desde la base social donde la participación de las mujeres es lo más importante y que desde esos procesos donde se ejerce digamos la construcción de la identidad porque nosotros somos campesinas y desde el concepto de campesina hacemos todo nuestro trabajo hacemos desde lo familiar desde lo colectivo desde lo organizativo desde de todos los espacios donde nos formamos esta digamos esta trayectoria nos ha ayudado a que en el día de hoy hemos logrado trascender y hacer transformaciones desde las mujeres porque desde ahí es donde surgen digamos como esas esas metodologías se van haciendo desde el trabajo colectivo y desde el ser campesino ya que digamos que el Estado como tal no nos reconoce pero nosotros seguimos en la lucha de reconocer que estamos ahí y que seguimos como en ese digamos en ese trabajo también desde la construcción digamos de desde las huertas desde los saberes populares desde digamos desde el conocimiento de sembrar una semilla desde producir lo que consumimos desde ahí estamos haciendo una transformación social que digamos cuando esta mañana escuchábamos acerca de cómo planteaba el ministerio todos estos planteamientos creo que desde las organizaciones sociales hemos hecho y realizado un gran trabajo en este proceso con o sin recursos los hemos venido desarrollando le voy a dar la palabra a mi compañera para que ella le siga contando bueno muy buenas tardes para todas y para todos vamos yo creo a afianzarnos un poquito en las preguntas que tenemos desde este espacio entonces cuáles han sido las trayectorias pedagógicas políticas sociales y culturales que la experiencia que entretejen han recorrido bueno entonces digamos que desde la asociación de mujeres por INSA las trayectorias han sido pues el desarrollo de prácticas culturales campesinas que han permitido fortalecer la identidad como dice la compañía de la identidad campesina que es la que trabajamos por bueno digamos la entidad campesina la entendemos nosotros y nosotras desde nuestro territorio el arraigo a la tierra a nuestra cultura el liderazgo la autonomía de las mujeres también de los espacios de formación que a partir de las metodologías de educación popular desde las mismas prácticas que permiten construir los feminismos campesinos entonces hemos denominado feminismos campesinos desde las actividades que hacemos las mujeres a diario en nuestra huerta en nuestra cocina en una junta en todos los espacios entonces no somos el feminismo radical como muchas personas nos puedan decir sino es el feminismo campesino el feminismo que lo hacemos desde nuestro territorio INSA INSA Cauca el desarrollo de aprendizajes a partir de las prácticas campesinas como decía Socorro el intercambio de saberes en la recuperación de las semillas nativas el cuidado de la tierra y de nuestro territorio también digamos que como los avances y las apuestas políticas que se han venido desarrollando en torno a esas trayectorias digamos que nos hemos enmarcado en cinco líneas fundamentales el fortalecimiento organizativo como proceso de mujeres digamos que hay grupos ya organizados en el municipio y también digamos que otro eje central son los derechos humanos con énfasis en derechos de las mujeres que también se viene trabajando digamos para hacer la exigibilidad de los mismos derechos en diferentes escenarios también tenemos el empoderamiento femenino a través de la cualificación de líderes y lideresas en digamos en la intervención comunitaria con enfoque de género soberanía alimentaria digamos que esta es una apuesta política de resistencia donde nos fortalece a través de la identidad campesina en recuperar todas las prácticas de producción campesina y la última es las propuestas productivas y de economía solidaria en esas propuestas de economía solidaria venimos trabajando lo que son los grupos de ahorro grupos de ahorro y crédito local que están marcado en la solidaridad entre las mismas personas digamos que también como propuesta productiva tenemos también las tiendas comunitarias de las mujeres que desde ahí también empezamos a hacer otro tipo digamos de generación de recursos para la autonomía de las mismas mujeres agradecemos mucho a Yeli y a María del Socorro que nos ponen de presente esto de que el ejercicio comunitario del derecho a la educación es un derecho puente va en el en sí y en el para sí de los sujetos la educación para personas o de personas jóvenes adultas siempre es para algo más que ella misma ya no lo decían las compañeras en todos estos casos para el empoderamiento de los campesinos y las campesinas el papel protagónico de las mujeres desde las organizaciones sociales en las propuestas de paz y en este caso en toda la transformación de la cultura la economía la vida política en fin la superación de las violencias como feminismo campesino muy bien entonces ahora pues pasamos del nororiente al centro al cauca ahora un poquito para Bogotá a Sierra Morena Grace bueno buenas tardes a todos y todas hago parte de la corporación educativa y social Valdorf es una organización que se encuentra ubicada en Sierra Morena en la localidad de Ciudad Bolívar la corporación educativa y social Valdorf pues nace a raíz de toda una reubicación de habitantes de calle de la carrilera hacia el barrio Sierra Morena y de ahí pues se da la necesidad de tener un centro educativo para los hijos de estas personas y sus familias y que pudiera pues también enlazarse con un trabajo comunitario en la localidad entonces a partir de ahí pues empiezan a evidenciar unas necesidades y unos intereses por parte de la comunidad por lo cual pues empieza a nacer el jardín infantil que en este momento pues es uno de los programas fuertes de la corporación después nace todo un programa de apoyo educativo y social PAES que es con jóvenes de la localidad y posteriormente pues nace el programa educativo para personas jóvenes y adultas que en este momento lleva de seis a siete años como tal ya constituido el programa nace esencialmente pues por la necesidad de los padres de familia de estos niños de jardín infantil pues que no tenían no habían tenido acceso a la educación y por ende pues sus relaciones familiares se veían afectadas en los términos de que no podían hablar con los niños no podían comunicarse de otras formas y pues entonces al no tener una formación académica ellos se sentían poco valorados por parte de sus hijos y lo educativo lo dejaban solamente relegado pues a las instituciones a la escuela entonces a partir de ahí pues la corporación decide tener un programa inicial para personas jóvenes y adultas en este momento pues la mayoría eran mujeres y pues el programa se desarrolla entre semana en horas de la mañana pues posteriormente por cuestiones ya de tiempos de la mayoría de las familias pues el programa empieza a darse los sábados y empieza con un pequeño grupo de personas adultas entre los 30 y 60 años y sobre todo para formación inicial para alfabetización lectura y escritura y más adelante pues se constituye como tal como estamos en este momento que es un programa ya con 70 personas entre los 16 y 72 años de edad y que además pues se está manejando por ciclos y en base a la pedagogía Waldorf y aquí pues me detengo un poco pues porque lo que nosotros queremos hacer desde el programa de educación para personas jóvenes y adultas y el trabajo con estos jóvenes y esos adultos mayores es empezar a generar otra perspectiva y otra visión de la vida y a partir de ahí pues la pedagogía Waldorf nos brinda una apuesta diferente en términos de lo educativo y lo didáctico pues porque empezamos a hablar desde el arte como el arte empieza a transformar la vida y como genera que el ser humano se transforme y para ello pues pensamos que la pedagogía iba a aportar a estas vidas de estos jóvenes y esos adultos en términos de que una de las apuestas de la pedagogía es que empiecen a ver que su mundo es bueno y es bello ya que la mayoría de estos adultos por sus cuestiones de vida cotidianas han perdido ese sentido de la vida muchos no lograron no tuvieron una infancia como pues la mayoría de nosotros la ha tenido y quisimos que ellos empezaran a ver lo bonito de la vida y que la educación podía llevarlos a eso y los puede llevar a eso en la corporación pues hemos estado recibiendo personas de todas las de todas las regiones del país en este momento pues ha sido una época en donde ha llegado donde nos han llegado muchas personas de otras regiones sobre todo del sur occidente de Nariño Tumaco Buenaventura pues desplazadas y con ellas se ha venido haciendo un trabajo muy fuerte en lo territorial pero también dentro de la corporación y creemos pues que lo educativo es una apuesta por la paz y por la construcción de paz en los territorios y Ciudad Bolívar pues no está aislada de este tipo de violencia estructural pues ya que nosotros somos uno de los receptores más grandes que tiene Bogotá de población desplazada y que ha sufrido el conflicto armado en su totalidad entonces desde ahí han habido unas transformaciones empezando porque la pedagogía Waldorf ahora es pues uno de los lineamientos especiales del programa pero que además también sabemos que tenemos que empezar a tratar otro tipo de problemas y hechos que están moviendo la vida de estos jóvenes y de estos adultos entonces hemos tratado de empezar a combinar también el cómo manejar el trauma para poder construir comunidad y paz y a partir de ahí pues la pedagogía Waldorf junto con otro tipo de pedagogía que es la pedagogía de la emergencia y del trauma entran a trabajar entonces para nosotros la educación de adultos no solamente es el hecho de empezar a leer y a escribir o tener unos conocimientos académicos y saberes académicos sino que por el contrario debemos primero empezar a buscar nuevamente la humanidad en estas personas la dignidad en estas personas para sí mismo transformar y tener nuevos conocimientos y que estos conocimientos nos lleven a crear nuevos proyectos de vida a tener líderes comunitarios a que estas personas se hagan sujetas y sujetos de derechos y que además pues también a partir de ahí peleen la garantía del derecho frente a la institucionalidad y esto ha sido pues un recorrido de más de siete años en los que hemos estado trabajando y pues otra de las apuestas que tenemos es que partimos también de un diálogo de saberes y de una negociación cultural teniendo en cuenta pues como ya les había comentado pues que tenemos personas de todas las identidades y de todas las regiones del país y eso nos ha permitido nutrir también el programa lo educativo y además nosotros como maestros y maestras que estamos en la corporación empezar a entender a ese otro y esos otros saberes que tienen para que así mismo desde ahí construyamos un nuevo currículo que construyamos nuevas experiencias y nuevos saberes alrededor de la educación popular y comunitaria Muchísimas gracias a Grace Pensando como hay una invención de territorio que el territorio no está dado sino que que la gente lo crea en la medida en que lo habita y le da sentido es lo que hacen las organizaciones en lo urbano con transformaciones reubicaciones inventar un barrio con poner otra forma de vida en los territorios que viven unos conflictos y unas afectaciones de la violencia y de la pobreza eso me parece importante vamos a escuchar al profesor Danilo de acá del Instituto Pedagógico Nacional el profe Danilo coordina el programa de educación de adultos hemos podido hacer un trabajo en alianza con la licenciatura desde hace ya algunos años muy importante y muy importante para todo esto porque si bien aquí vienen en la tarde él ya nos va a contar los sábados desde el mediodía tal vez muchas personas al programa de educación de adultos y tiene sus particularidades como están construyendo acá la propuesta esta alianza de la licenciatura y el Instituto Pedagógico que nos ayudó tanto el profesor Danilo y el profesor Alejandro que estaba director pues está pensada para que desde acá podamos acompañar titular certificar seguir haciendo estas cosas en general para todas las organizaciones el colegio fue declarado Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación Laboratorio de Práctica Educativa bueno ya Danilo nos contará eso mejor y esa ley nos va a ayudar a nosotros particularmente como red mucho entonces profe agradeciéndole la hospitalidad toda la ayuda escuchamos gracias buenas tardes para todos y todas bueno yo estoy encargado del programa de educación de adultos hace más o menos unos 10 años digamos que inicialmente la vinculación mía estuvo con el servicio social estudiantil obligatorio pero de ahí está el programa de educación de adultos y bueno como 23 programas que en ese momento se manejaban en el pedagógico después con el tiempo pues se fue disminuyendo los programas y digamos me he detenido bastante en educación para jóvenes y adultos desde hace 10 años pues tenía un equipo genial cierto hoy también pero digamos quienes me entregaron y yo pude entender un poco la dinámica porque yo soy licenciado en biología y química y pues de adultos no sabía mucho sin embargo la profe María Antonia Camilo Liliana y muchos más que han estado en el programa pues me han dado luces para entender un poco la organización la planeación la puesta en marcha de este programa que requiere bastantes conocimientos bastantes saberes bastantes experiencias para hacer lo posible contarles como ya dijo el profe Camilo entonces trabajamos de 12 a 5 de la tarde tenemos español matemáticas música informática y obviamente el apoyo de la licenciatura de comunitaria que también nos ofrece otros espacios para nuestros adultos que son muy importantes para ellos en la parte de las presiones verbal gestual entre otros que eso ha ayudado bastante al programa desde el currículo pues hemos tenido algunas preocupaciones porque el equipo con el que yo trabajo los asesores los profesores titulares que son cuatro y esto yo hemos tratado de generar una propuesta de trabajo por proyectos interdisciplinar montar un poco la propuesta de cómo hacer que todo lo que ellos ven todo lo que ellos pueden intercambiar con nosotros de experiencias sean muy reales para ellos muy contextualizadas muy de lo que ellos necesitan porque a veces uno puede tener una cantidad de cosas de temas pero realmente a ellos poco les interesa yo a veces les digo al grupo que vuelvo y lo repito asesores titulares y maestros en formación y estudiantes de servicio social que somos todos los que atendemos en lo que se requiere y a veces les digo mira a veces a los adultos no les interesa mucho esa temática que yo he presentado a él le interesa por ejemplo es que lo escuche a él le interesa de pronto qué es esa mirada que yo tengo con respecto a lo que él me está contando y esa puede ser la clase y eso es una clase genial y nuestros estudiantes de servicio social muchos de ellos inicialmente llegan porque les firme las horas de servicio social y al final están ahí afanados firmeme profesor las cinco horas o las seis horas de presencia pero ya después con el tiempo ellos están encantados y entonces quieren seguir viniendo y ya entonces si están preparando y entonces ya les interesa dialogar con ellos conversar con ellos dar un poco más conocerlos a ellos escucharlos a ellos antes no sabían del programa antes no es bueno pues mi abuelito venga yo voy a traer a mi abuelito yo lo voy a decir a mi tía y eso es lo que nos ha funcionado para mantener el programa porque fácilmente y ya lo dijo Camilo la certificación siempre dice profe yo necesito una constancia yo necesito un certificado yo necesito estar titulado porque si no se me acaba mi trabajo y a todo eso me toca decirle que no es posible que no le puedo dar nada de ello porque desde el Ministerio de Educación no ha sido posible a pesar de que se han hecho unos avances con ellos pues lo que plantean esta mañana sobre los currículos flexibles pues es algo bastante macro para montar y pues los tiempos el equipo para sentarse a pensarlo y a construirlo pues no es posible con Secretaría de Educación con el Dile que lo tenemos aquí a cuadra y media se han hecho muchos intentos y también difícil cumplir muchos de los requisitos que ellos nos piden porque cuestan sobre todo dinero entonces eso no tenemos suficiente para poderlo hacer entonces pero contamos con la voluntad de la universidad del IPN con el rector con el director que hacen posible que eso se mantenga y ahora con comunitaria y con vicerectoria que hacen posible que el programa no se cierre porque por muchos que se cierre no se paga no hay pensión no hay matrícula pues son unos gastos hay cuatro maestros que se le hacen descarga desde lo regular para que vengan los sábados entonces todo eso como que le generan gastos entonces como que no como que miremos otra cosa y no ha sido posible pero sin embargo por las voluntades de las administraciones mantenemos el programa y eso pues ya lleva muchísimos años desde lo que he mirado preguntando y preguntando como desde 1934 está el programa diferentes modalidades en el colegio fuera del colegio visitando bueno son diferentes momentos que se ha tenido últimamente desde que yo lo recibí quienes están atrás más o menos 20 años que ha permanecido en el colegio que vienen nuestros estudiantes que los atendemos que las temáticas que ellos ven van de acuerdo primero hasta donde él se acuerda cierto entonces por decir algo dice mire yo me acuerdo bien hasta la suma pues listo retomamos desde ahí como hay otros que dicen mire yo necesito coger el bus y no tengo ni idea cómo hacer y entonces desde ahí es que empezamos a engancharlos con esas realidades con esas necesidades que ellos requieren desde ahí es que nosotros lo venimos mirando un poco de las reflexiones pues hay una que me ha marcado mucho desde hace como 8 años me dijo una profe profesor Danilo es una deuda social que tenemos con los estudiantes adultos y eso me ha marcado me ha impactado y eso ha hecho que cada vez en el consejo académico que cada vez en el consejo directivo de acá del colegio esté contando un poco sobre la propuesta para que no muera la propuesta porque fácilmente podría morir porque pues son digamos no hay los maestros suficientes para atenderlos cierto y a veces voluntad que se requiere de venirse un sábado porque pues la gente está de 7 a 3 de lunes a viernes y hay que venir un sábado de 12 a 5 de la tarde pues no es fácil para un maestro decir bueno si yo ven se ha logrado por ejemplo en el equipo que permanezcan los maestros porque siempre era 6 meses y ya no vuelvo más y entonces el último que entra al área es el que le corresponde venir el sábado entonces los maestros Julián Vladimir el profe Rafael y el profe últimamente Ricardo de matemáticas les gusta la propuesta están interesados se apasionan y como que no importa el tiempo no importa ese sacrificio dejar la familia el sábado y venir eso me ha parecido muy bonito porque por fin se ha logrado mantener un equipo porque es que era muy difícil mantenerlo también muy interesante cuando hago la convocatoria de servicio social de cuántos chicos les interesa la propuesta entonces también hay muchos que dicen mire profe me interesa porque por ejemplo yo quiero estudiar en la pedagógica una licenciatura y ese es el escenario que yo necesito para saber si sí o no entonces también ha servido para los estudiantes de servicio social para los maestros en formación claro eso le parece genial porque es que de lunes a viernes con unos chicos que son bastante difíciles con la disciplina a llegar a un sábado donde todos están juiciosos donde todos están interesados donde todos les parece genial lo que se está haciendo pues eso también los motive lo incentiva a ellos a ser maestros o sea que yo pienso que son unos espacios increíbles que hay en el pedagógico fuera de las instalaciones porque son instalaciones que hay de todo donde muchos dicen oiga 44 computadores con todos los recursos con todo el internet pues eso es genial con un tablero digital o sea hay una cantidad de herramientas tenemos por ejemplo una granja hemos hecho clase en la granja donde está matemáticas donde donde está lo de lengua castellana entonces todos participan y eso les parece maravilloso a nuestros estudiantes sin decir por ejemplo que muchos de ellos sus a veces sus patrones les cierran los espacios para que no vengan más entonces ya no los dejan salir a las 12 sino a la 1 o a las 3 y a veces desaparecen o les piden las constancias de que están viniendo acá para que no vengan porque es que él está cambiando él ya está siendo una persona crítica él ya está mirando un poco más allá de esos argumentos que le decían ellos como patrón de que ellos debían hacer y ya le hice un momentico y ya comienzan a ser más críticos y eso ha sido maravilloso para ellos y muchos de ellos entre esos no sé si mañana ir a una estudiante que lleva 13 años en el programa y se ha mantenido ¿cierto? porque son diferentes propósitos los que tienen ellos de venir al colegio algunos serán por socializar otros serán por conocer otros serán por el reconocimiento otros serán por el conocimiento otros serán por las experiencias por esas prácticas o sea cada uno tiene un propósito pero me parece que ha sido genial y todos siempre le digo aquí todos hacemos de todo de psicólogo de profesor de recreación o sea hacemos de todo porque es la necesidad que ellos tienen y es lo que nosotros de alguna manera podemos aportar muchas gracias pues realmente siempre que llegamos a este punto soñamos ¿no? soñamos que se pudiera articular trabajo curricular vía usando los equipos y la internet que eso nos permitiera muchas cosas más yo quiero contarles que hicimos un empalme que así como la profesora Sandra Rodríguez que era la vicerectora de gestión el profesor Alejandro nos han apoyado mucho esta iniciativa y que en la misma tónica seguimos con el profesor Harold que creo que estuvo esta mañana por acá y el profesor Mauricio Bautista que asumió la dirección del colegio hay esa intención desde la directiva de la universidad de apoyar esta iniciativa que tenemos que hacer realmente con mucho esfuerzo porque ni la universidad ni el colegio pues cuentan con la forma aunque tengamos toda la voluntad sin embargo a veces no sé si recuerdan había una cosa esto de la de la economía a escala humana nos decía que cuando hacemos de las carencias satisfactores hacemos de las carencias cuando intentamos satisfacer las formas de solución yo realmente oyendo a los compañeros de los distintos territorios sabemos que en otras ocasiones que nos veamos así como en esta oportunidad algunos compañeros del Cauca les vamos a dar como un tiempo más detenido para poder ver las propuestas nos tocará en otra ocasión ir allá esperamos tener una un avance en lo institucional para que desde la universidad y el colegio puedan pueda hacerse más digamos por articular la red estamos convencidos de que esta red es indispensable para lo curricular para la formación de maestros para la sistematización de experiencias y para la lucha política por el derecho a la educación entonces nosotros les agradecemos inmensamente la participación si hubiéramos deseado que hubiera habido más tiempo tendremos tendremos que buscarlo hemos querido que desde muchos actores que han participado en esto se pueda tener una visión de las trayectorias y de los saberes vamos a dejar este panel esta mesa por acá muchísimas gracias un aplauso cálido para las compañeras y los compañeros y entonces Joanita seguimos perdón profesora Joana gracias creo que tenemos este panorama de experiencias diversas de experiencias territoriales que nos llevan y nos trasladan a esas realidades que se viven en las zonas digamos ni tan distantes en últimas también dentro de la ciudad o en zonas ya más distantes como el Catatumbo como el Cauca pero que nos llevan digamos como ese panorama y ese reto tan fuerte frente a lo que significa hoy todavía ese reto de la educación de personas jóvenes y adultas según cifras oficiales habría más o menos un 5% de analfabetismo en las ciudades y un 13% de analfabetismo en las zonas rurales pero el mapa por ejemplo que nos plantean las compañeras con relación a lo que se dibuja realmente en territorios como el Cauca o en los territorios como Catatumbo que María nos decía estamos hablando de que hay una generación entera de jóvenes entre los 15 y los 30 años sin saber leer ni escribir y estaríamos hablando entonces de una además de una cifra del 60% de la población que no tiene la posibilidad de leer y escribir estamos hablando de un panorama mucho más complejo del que nos dibujan las cifras un panorama más complejo del que esta mañana también nos planteaban desde esa lectura de política pública en la voz del Ministerio de Educación y el Ministerio de Relaciones Exteriores en ese puente con UNESCO entonces el reto es fuerte el panorama es bastante demandante en términos de lo que nos implica la acción educativa tanto como maestros y maestras en el campo de fortalecer esas luchas y esas reivindicaciones en todo el territorio nacional pero además también en ese camino por reivindicar el derecho a la educación y esas obligaciones de garantía del derecho a la educación que también tiene el Estado colombiano entonces el camino es largo en esa búsqueda por la dignidad humana y por la educación ¿no? vamos a darle paso entonces ahorita a un conversatorio que tiene digamos como un pretexto un poco más pedagógico la idea acá es justamente a partir de las experiencias de algunos maestros y maestras de esas experiencias educativas poder reconocer qué significa en la práctica el trabajo cotidiano con personas jóvenes y adultas que demanda en términos de lo personal de lo profesional de lo ético de lo político también al ser maestros y maestras en estos procesos de educación para personas jóvenes y adultas entonces vamos a llamar a la mesa para que nos acompañen al profesor Hans Baquero egresado de la licenciatura y quien ha hecho parte de un acompañamiento interesante a un modelo que esta mañana el Ministerio de Educación planteaba que es el modelo de educación flexible PASES que se desarrolla en acuerdo entre el Ministerio de Educación Nacional y la Asociación de Universidades de Colombia invitamos además al profesor Amadeo Clavijo de la Universidad de Ecuador de la Universidad de Ecuador y el Coeur de la Universidad de Ecuador Pedagógica, educadora en el proceso de educación de personas jóvenes y adultas de la Corporación Educativa y Social Valdorf, invitamos a María Paula Quintero del CISCA y Comité de Integración Social por el Catatumbo, invitamos a la profesora Paulina Velázquez, una maestra del Distrito de Bogotá, que dedicó su trayectoria como maestra en las aulas de las jornadas nocturnas de Bogotá, ella es además integrante de la ADE, la Asociación de Educadores y tienen una mesa muy interesante que se piensa justamente unas reivindicaciones frente al derecho a la educación. Nos acompaña además Franci Grandet, también de Peitza, que nos acompaña aquí al lado del profesor Amadeo, para que puedan compartir justamente desde aquí, digamos las tres preguntas que se les sugirieron a los profes, tienen que ver con esas reflexiones por lo pedagógico, tienen que ver con esas preguntas que nos llevan a plantearnos cuáles han sido esas trayectorias, cuáles han sido esos retos pedagógicos, cuáles son esos saberes también que emergen en la experiencia de la educación de personas jóvenes y adultas desde el quehacer educativo y pedagógico. Bien, entonces voy a iniciar de allá hacia acá con la profesora Paulina. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ya esta mañana nos habíamos visto. Soy una maestra que tuve la gran fortuna de trabajar con jóvenes y adultos en el distrito alrededor de 30 años, conociendo muchas de las cosas que ya hemos escuchado acá, conociendo sus temores, sus ilusiones, sus alegrías, sus sueños, con los que llegan a las aulas. El distrito tiene 62 colegios en la jornada nocturna y están más o menos esos colegios funcionando desde 1970. La educación nocturna funciona de donde tenemos como conocimiento en el distrito organizado por el Estado desde 1903 en la reforma de Antonio José Uribe. Como a mí me gusta extenderme porque me apasiona el tema y tengo muchas cosas que compartir, yo he querido traer escritas las preguntas y las voy a leer. Me tomé el trabajo pues de reflexionar un poquito sobre lo que podría ser y es muy interesante decirlo acá. Ya esta mañana vieron mi posición, soy partidaria especialmente de los rostros que tiene la educación de jóvenes y adultos, que son muchos. Una cosa es el desplazado, otra cosa es el que está en la cárcel, otra cosa es la persona mayor de 50, 60 años, en fin, y otra cosa son los jóvenes que pudiendo y debiendo estar en la educación de jóvenes y en la educación diurna, no lo pueden hacer porque tienen que trabajar, pero igual sus sueños es hacer un bachillerato, ir a la universidad, ser unos profesionales con los mismos sueños que tienen los estudiantes del día. La primera pregunta que me dieron decía, ¿cuáles son los sentidos pedagógicos, políticos, sociales y culturales que orientan su quehacer como maestra de la educación de personas de jóvenes y adultos? Entonces yo decía que en primer lugar yo me preguntaría qué es educar, que sería como el fundamento para responder esa pregunta. Desde mi perspectiva es establecer una relación maestro-estudiante y entorno. donde a través de ella se construyen, se adquieren y se consolidan conocimientos y comportamientos que capacitan para construir, para revisar, para orientar el proyecto de vida y los sueños del educando. Es la educación la que les permite ir reconstruyendo su proyecto de vida, ir mirando por dónde va. La verdadera educación debe permitir que el educando saque de su interior lo mejor de ese ser humano que hay dentro de él. Tal vez importantísimo la inteligencia, los valores y las actitudes. Y lo pongan a funcionar en su entorno familiar, social, laboral y político. Es fundamental esto porque es lo que lo va haciendo ese ser con un reconocimiento en un grupo social. Por eso la educación es fundamental, es esencial, es vital, pues sin ella se pierde parte de ese potencial que tiene el ser humano. Es cuando no hay educación hay un detrimento de ese potencial, hay un desperdicio para un país, para una sociedad, para una familia. La educación debe ser, en mi concepto, para estas comunidades y para estos grupos, debe ser presencial. Porque la presencialidad, y ya miraba yo aquí ahora en las experiencias, cómo la presencialidad es la que ayuda a quitar los temores, aprender a hablar en público, y los mismos valores sólo se dan en la relación con el otro, no en la relación con una máquina, con un computador. Desde este punto de vista, la educación merece todo el esfuerzo que una sociedad pueda hacer. En ella está la esencia de la construcción de un país, de su desarrollo, de su bienestar, de su felicidad. Sin educación no hay solución real de los problemas, ni de las situaciones, ni de las preocupaciones que tienen los seres humanos. Por eso a ellos, alguna vez una mamá en la noche me decía, profesora, desde que llegué acá los problemas los veo pequeños. Cuando estaba en mi casa sola y no estudiaba, para mí los problemas eran gigantes, yo no podía con ellos. Ahora aquí los veo que puedo, que los puedo solucionar, y ya no los veo tan grandes como los veía antes. Sin la educación no hay ciencia, no hay salud, no hay buenas relaciones, sin educación no hay progreso, no hay paz y no hay verdadera felicidad. Por eso un Estado tiene que hacer todos los esfuerzos que pueda por educar a su pueblo. No podemos progresar, no es posible. Es que ni siquiera una campaña que queramos hacer, si las poblaciones a donde llegan no saben leer cómo hacemos la campaña, un folleto que queremos compartir, una idea que queremos trabajar, necesitamos de que ese estudiante, ese ser humano tenga un mínimo conocimiento. El bachillerato es una formación de la cultura. Cuando una persona llega al bachillerato, comienzan a aprender qué es la biología, para qué sirve la biología, cuál es la importancia, qué son las sociales, qué es el español, qué es el inglés, para qué sirve, cuál es su importancia. Una campaña, por ejemplo, de cuidado del medio ambiente es mucho más efectiva si la persona sabe algo de química, por lo menos los más mínimos elementos, porque va a quedar mucho más fácil explicarle cómo es que se descompone una sustancia, qué es lo que pasa en el ambiente, por qué el plástico dura tantos años para descomponerse. De lo contrario, es muy difícil que las personas tal vez lo realicen por unos días, pero no con el compromiso que da el conocimiento que brinda la educación. La segunda pregunta que me daban era ¿cuáles son los retos que ha asumido o asume como maestra en educación de las personas jóvenes y adultas? Cuando yo comencé a trabajar como maestra de primaria, uno venía de la normal y llega con todas las ilusiones que brinda la normal de ser la mejor maestra, de trabajar, de brindar, de casi que de enseñar a volar a los estudiantes. Qué ilusiones con las que uno llega. Luego, cuando llegué a la noche, pues aún más, porque en el contacto con esas personas va encontrando uno todos los sueños que ellos tienen, todos los temores, todo lo que ellos quieren hacer en la vida que no han podido hacer pero que quieren como aprovechar el tiempo que les queda para hacer muchas cosas. En esa relación va uno encontrando la importancia o por lo menos yo encontré que no era suficiente solamente ser la maestra de aula, sino que tenía que tener un compromiso de defensa del derecho a la educación para esas poblaciones. Fue cuando comenzamos a formar el grupo en la ADE, a trabajar y no solamente a hacer el trabajo del colegio en el aula o del colegio como administrativa, coordinadora o rectora o lo que fuere, sino que además hay un compromiso con estas poblaciones, con el derecho a la educación que no puede faltar en un país y que cada día tristemente buscan cómo hacerlo más barato, cómo no gastar, cómo no invertir para poderlo dar a otros espacios y a otros campos y eso lo hemos podido ver, mire, la semana pasada tuvimos con Camilo y otros compañeros en el debate que le hizo la comisión sexta de la Cámara a la ministra de Educación. Se habló de todo y de la educación de jóvenes y adultos solamente mencionó por allá en algún momento que había que tener en cuenta la alfabetización. La alfabetización es algo muy importante. Tal vez unos cuantos años atrás con solo alfabetizarse, aprender a leer y escribir era suficiente. Hoy vivimos el mundo del conocimiento y hoy ya solo alfabetizarse no es suficiente. Es más, el bachillerato ya no es suficiente. La carrera de un profesional ya no es suficiente, por eso hay maestrías, por eso hay doctorados, por eso hay postdoctorados. ¿Por qué a esta población que es tan desfavorecida, que tiene tantas limitaciones, le tenemos que dar un derecho o reconocer un derecho a medias? Lo más barato, lo más poquito, invirtamos poco, unos pocos días a la semana, los profesores que sean por horitas y ojalá que no cobren mucho, ¿por qué? Siendo tan importante para el desarrollo de un país. La tercera, ¿qué saberes pedagógicos considera que ha entretejido desde su experiencia como maestra de la educación de personas jóvenes y adultas? de verdad que es tan enriquecedor el trabajar con los jóvenes y adultos. Conoce uno tantas realidades, hay tanto conocimiento en ellos que vale la pena luchar y trabajar por ellos. Pero tal vez lo más importante que yo descubrí en todo ese trabajo y aprendí es que el ser humano es como un diamante natural, pero que sólo la educación logra la transformación, logra darle ese valor tan importante que tiene el ser humano. por eso todos los días no nos cansaremos de luchar por la educación de jóvenes y adultos, por esa transformación, porque se les reconozca una educación de calidad completa con todos los requerimientos que igual tienen los demás colombianos. ¿Por qué colombianos como los estudiantes de los colegios de mucho dinero si son ocho horas al día, si son grandes instalaciones, si son cursos de inglés, si son preparaciones para el examen de estado, si salen a nivel internacional y por qué nuestra gente, nuestros obreros, nuestras empleadas, la gente más humilde tiene que ser una educación de pobres para pobres. Muchísimas gracias. Buenas tardes para todos y todas. Casi digo buenos días, es que me estoy despertando. Bueno, mi nombre es María Paula Quintero Carrascal, soy licenciada en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad Distrital, gracias a la cual tuve la oportunidad de tener una experiencia de práctica pedagógica en la Escuela Normal Superior María Montessori y fue una experiencia que realmente resignificó para mí lo que significa ser maestro, lo que significa ser maestra. siempre he dicho que quienes pasamos por la educación y sobre todo por la educación pública, pues no he tenido la oportunidad de estar en la educación privada, siempre he estado en la educación pública, pues no somos los mismos que entramos, los mismos que salimos, no somos los mismos que ingresamos, eso me pasó en la Escuela Normal, eso me pasó en la Distrital y eso estoy viendo acá en estos escenarios que nos permite la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, hago parte del Comité de Integración Social del Catatumbo CISCA, ahora estamos ejecutando, bueno, estamos a punto de ejecutar el proyecto de alfabetización para adultos en la región del Catatumbo, esa región en la que tengo todas mis raíces y a la que he regresado, ojalá para brindarle mucho, pues ese es mi propósito. Bueno, en cuanto a la primera pregunta que nos concedió a este panel, ¿cuál es el sentido pedagógico, político, social y cultural de la educación para adultos? Pues yo parto de lo que significa ser maestro, ¿no? Entonces, un maestro ante todo enseña, no solamente a hacer, no solamente enseñamos o aportamos para que una persona adquiera el código escrito y aprenda a leer o aprenda a escribir sus experiencias, esa escritura que implica también transformarse, sino también enseñar a ser, enseñar a ser persona, enseñar a ser ser humano con valores y con dignidad. Por tanto, pues el sentido no solamente se remonta en lo político, en lo social, en lo pedagógico, sino también en lo comunitario, en lo colectivo. Es enseñar a ser que implica, es enseñar a reconocer al otro, es enseñar a reconocer las realidades que tiene el otro y asimismo poder aportar a esa transformación del otro. Por lo tanto, ¿qué significa leer y qué significa escribir? Para nosotros que estamos en estos procesos de alfabetización, pues es lo que dirían algunos, leer para comprender y escribir para transformar. Todo esto, pues, ¿qué nos posibilita? Crear nuevas y mejores realidades, crear otros mundos posibles, como dicen por ahí, ahora tanto en los eventos académicos y es cierto, necesitamos crear otros mundos posibles, necesitamos mejorar estas realidades, somos un país atropellado por la violencia, es necesario poder encontrar cómo transformarlo y cómo transformar la realidad de esos pequeños que vienen y también de los que, como estamos en los procesos de alfabetización, pues, que no pudieron acceder a esta educación desde temprana edad. Para ello, necesitamos, pues, sentir la educación ese tejido de nuevas y mejores realidades implica sentir la educación como un acto que nos pertenece a todos. Pues, estamos hablando hoy, desde la mañana estábamos hablando sobre los procesos de paz y el papel que tiene la educación. Es verdad, la paz está tocándole la puerta a la educación todo el tiempo y nosotros como maestros somos más que conscientes de ello. Entonces, saber leer y escribir es una apuesta pedagógica pero también es una apuesta política. política. Entonces, ¿cómo vamos a defender nuestros derechos? Por ejemplo, en la región del Catatumbo, ¿cómo vamos a defender nuestros derechos que nos han violado todo el tiempo si no sabemos leer y escribir? Si no los reconocemos, si no sabemos cuáles son nuestros derechos. Bueno, con relación a la segunda pregunta, ¿cuáles son los retos para los maestros en la educación para adultos? Pues, da como miedo pensar en esos retos, ¿no? Porque también se asumen muchos riesgos, pero yo digo que hay retos de carácter contextual, de carácter individual y de carácter colectivo. Entonces, siento que, por ejemplo, en lo que nos compete a la región del Catatumbo tenemos un reto contextual bastante fuerte y, pues, en la educación para adultos, sobre todo, necesitamos que sea un proceso continuo. Ahora, pues, estamos en una coyuntura bastante especial en el Catatumbo, pues, que no nos ha permitido también poder comenzar esta etapa de implementación ya en la alfabetización y, pues, todos estos son riesgos que tenemos y unos retos importantísimos para poder desarrollar todos nuestros objetivos, que, pues, ese es uno de los principales retos que tenemos siempre como maestros, ¿no?, que nuestros objetivos se lleven a cabo. Pues, esa necesidad de un proceso continuo es importante en la medida que, pues, no podemos comenzar ese proceso y que se está interrumpiendo todo el tiempo porque si no, pues, así nos podemos adquirir todo lo que tiene que ver con la lectura y la escritura. Pues, en la región del Catatumbo, como bien María lo estaba exponiendo hace un rato, tenemos varias problemáticas de fondo para los que nos han llevado a determinar por qué es importante realizar estos procesos de alfabetización. Entonces, nos encontramos en primer lugar con una violencia directa que viene, pues, lo último que tuvimos fue la etapa del periodo paramilitar en donde desde 1999 más o menos hasta el 2005 pues hubo un desplazamiento y nos desterraron de nuestro territorio. eso impidió que esa generación que venía allí pues no pudiera acceder a la educación y que ya cuando volvimos en el 2005 pues ya era difícil poder ingresar otra vez pues a la educación o a la etapa escolar en los colegios estatalmente. Tenemos esa violencia estructural para nosotros en la región del Catatumbo tenemos un periodo de lucha bastante simbólico y que recordamos con bastante a veces con bastante cariño porque pudimos bueno, todos mis abuelos mis padres todos nos comentan la importancia de esto que fue por ejemplo el paro del nororiente ese paro del nororiente que tuvo lugar en el año 1987 en donde luchábamos por tres cosas fundamentales que era la salud la educación y pues al menos unas vidas en mejor calidad hoy 30 años después seguimos luchando por eso mismo seguimos luchando por una educación de calidad por una educación digna entonces pues esta crisis y esta problemática es importante tenerla en cuenta y hoy me doy cuenta por ejemplo en todo lo que he escuchado hoy que no solamente en la región del Catatumbo ocurre que ocurre en tantas regiones del país y que somos conscientes de ello y queremos hacerle frente a esa realidad que acontece frente a nosotros finalmente con la tercera pregunta que tiene que ver con los conocimientos o las reflexiones que uno como maestro genera en la educación para adultos pues yo tengo dos cosas importantes que decir frente a eso una que ya lo hemos estado recalcando todo el día y que vale la pena recordarlo y es el tema de la educación como un derecho humano de todos y todas pero no no cualquier derecho sino ese derecho que siempre deberíamos estar siempre deberíamos tener García Márquez lo decía una educación desde la cuna hasta la tumba inconforme y reflexiva esa es la educación la educación permanente en nuestras vidas una educación digna de calidad asequible permanente que nos garantice pensarnos otras formas de ver el mundo y transformarlo entonces la educación no debe ser un derecho de pocos la educación no debe ser un privilegio como lamentablemente a veces se ve el derecho a la vida ¿no? últimamente lo estamos viendo mucho con y traigo a la memoria pues todo este tema de los líderes sociales que tanto nos duele en este país entonces la educación no debe ser privilegio la educación debe ser para todos y segundo pues otra cosa que he reflexionado en la educación para adultos es que pues gracias a este tipo de educación podemos darle la oportunidad a alguien de soñar ¿no? muchas de esas personas que con la que nosotros nos encontramos en el aula o en los diferentes espacios son personas que pensaron en algún momento que no iban a poder acceder a este derecho ¿no? porque se fueron en determinado tiempo y 5, 10, 15 años después pensaron en volver en retornar todo el proceso educativo y lamentablemente se les cierran las puertas por eso pues felicito a todas las organizaciones sociales y demás que se encuentran acá y que están llevando a cabo todos estos proyectos de alfabetización porque es algo justo y necesario buenas tardes a todos y a todas me parece muy interesante como se ha venido digamos dando la dinámica de la mesa porque pues todos nos centramos en una palabra para iniciar la ponencia en mi caso pues yo hice el ejercicio de centrarme en la palabra de la comprensión de lo que era la política entonces pues así brevemente entonces pues la forma en como yo comprendo la política es como todo ejercicio de opinión y acción en donde se habla digamos de las diferentes formas de organización social y pues también de las diferentes formas de organización o reconfiguración del estado y también tiene que ver con todos los ejercicios de decisión en donde pues aplican y tienen digamos incidencia todos los miembros de un grupo incluso pues revisando digamos algunos textos porque pues igual ese término de la política puede ser como tan es una palabra que es muy reconocida pero es también poco analizada ¿no? porque incluso muchas personas digamos llevan ese término a a cuestiones también bastante extremas ¿no? a posiciones extremas como un señor que se llama Carl Smith que dice que es un juego dialéctico entre un amigo y un enemigo y eso ya pone una división en medio de lo que es la reconfiguración y la configuración misma de la sociedad y otros como más Marx Weber que dicen que es una práctica en función del poder y si es una práctica en función del poder entonces ¿dónde está el reconocimiento del otro cuando se supone que los ejercicios de política deben pretender a reconfigurar la libertad misma del ser humano y eso del poder puede llegar a desdibujar el mismo ser humano en función del juego mismo de quién tiene o quién no tiene digamos la delantera en ese juego entonces me parece que es muy importante analizarlo y partir de ello digamos y abrir digamos esta ponencia con la siguiente frase de un señor que se llama Harper Lee y que siento yo que reconfigura mi ejercicio como educadora y es que dice que la única cosa que no se rige por la regla de la mayoría es la conciencia de uno y yo siento que cuando estoy en clase yo trato de que mis estudiantes empiecen a reconfigurar esa conciencia de sí mismos empiecen a construirla ellos mismos y siento que eso también les da libertad y eso es lo que a mí o que para mí brinda el sentido de ser educadora ahora sí la primera pregunta entonces la baso en tres palabras la primera la primera palabra es la dignidad cierto reconociendo la dignidad como el valor inherente de todo ser humano por el hecho de existir solamente y siento que eso es lo que uno le debe brindar a todas las personas que llegan a nuestras aulas la dignidad la segunda es la libertad que es la capacidad de conciencia para uno pensar y obrar según la voluntad de cada uno eso sí reconociendo siempre al otro ¿por qué? porque uno como puede obrar digamos en una sociedad actual digamos como uno puede configurar esa libertad como uno puede obrar de forma libre si no tenemos acceso al conocimiento como puede obrar uno de forma libre si nuestras clases en muchas ocasiones debido al mismo sistema y por los tiempos hablo muchas veces de la educación de los colegios tanto distritales como privados en donde en donde ni siquiera alcanzamos digamos a reconocer qué sé yo la lectura y la escritura y muchas veces llegan los jóvenes y los adultos a ejercicios suplementarios en niveles avanzados como once sin ni siquiera saber leer teniendo el pleno acceso a la educación ¿cómo obrar de forma libre si no pensamos en el otro y en sus procesos? ¿cómo obrar de forma libre si no nos reconocemos? entonces siento que esa es otra palabra que debe guiar nuestro quehacer que es la libertad y la última es el amor pero no me malinterpreten no es el amor como un sentimiento de apego o afecto mal aspectado que trae consigo incluso formas mismas de vulneración al otro porque nos creemos propietarios del otro por supuestamente lo que sentimos y llegamos a una coerción del mismo ser siendo egoístas con el otro sino reconociendo el amor como una virtud de una forma altruista en donde digamos lo vemos representado por el afecto la bondad y la compasión hacia el ser humano en ese sentido siento que debemos reconocer el amor añadiendo también ¿no? porque hablamos mucho del ser humano y poco reconocemos nuestro entorno y es hora de que nos empecemos a preguntar digamos ¿qué es lo que nos hace existir? ¿qué es lo que nos permite existir? y es hora de que el ser humano deje de ser tan egocéntrico y empiece a darse cuenta que también tiene que tener un reconocimiento de su entorno y empezar a cuidarlo y así como fundamentamos un amor propio ¿cierto? para que haya una autoestima saludable pues también tenemos que reconocer el amor hacia nuestro entorno para que tengamos una calidad de vida saludable y digna en el segundo punto digamos en los retos yo los entré en dos en dos partes en una parte es como todos los retos pues a nivel académicos en donde nos hemos preguntado mucho digamos incluso a nivel neuronal en cómo puede llegar a cómo se da ese funcionamiento del cerebro del ser humano en las diferentes etapas del mismo ser humano ¿no? de cuando somos niños de cuando somos jóvenes y cómo se da ese funcionamiento mismo del ser humano cuando somos adultos ¿por qué? porque estudios pues en neurociencias han demostrado que digamos en el aprendizaje para los niños una estrategia es el juego ¿cierto? que les ayuda digamos a fortalecer toda la parte que es el cuerpo calloso del cerebro y les ayuda a generar digamos una mayor asociación de lo que es el hemisferio derecho y el izquierdo permitiéndoles tener ideas muchísimo más claras y respuestas más rápidas a las cuestiones que se dan en la vida cotidiana y pues a nivel académico ¿por qué no preguntarnos lo mismo con los adultos para generar las mismas estrategias? entonces pues es una pregunta digamos que tenemos sobre la mesa pero digamos ahorita no tenemos las herramientas para responderlas pero que nos ha surgido como pregunta pues ahí intrínsecamente también van lo de las estrategias de enseñanza aprendizaje y una que se ha dado muy bien desde la pedagogía que se maneja en la corporación es pues partir de las experiencias que incluso también lo manejaba Paulo Freire que es partir de las experiencias de cada persona y a partir de ello pues construir el conocimiento a nivel social pues compartimos pues todo lo contextual es muy difícil cuando tus jóvenes y tus adultos están inmersos e incluso nosotros en un contexto violento ha sido digamos un poco contrastante digamos a nivel profesional el hecho de que tus jóvenes te digan la siguiente pregunta profe si nosotros queremos nosotros queremos salir adelante y nosotros tenemos claro que no debemos seguir un camino con malos pasos pero profe si nosotros seguimos un mal camino sabemos que nos matan y si no lo seguimos también entonces te deja pensando y te te confronta yo creo que yo creo que a nivel social debemos reconocer mucho esos contextos que circundan mucho alrededor de cada experiencia educativa que saberes pedagógicos ha entretejido desde su experiencia yo creo que a nivel filosófico todo lo que es la autonomía el respeto el reconocimiento de sí y el reconocimiento del otro como sustantivo el reconocimiento de la vida misma cierto y nuevamente desde lo filosófico a nivel racional digamos pues que debemos hallarle un sentido a todo lo que está a nuestro alrededor tenemos que preguntarnos y tratar de darnos respuesta porque es que las cosas no surgen por generación espontánea todo tiene su razón de ser y debemos darnos a la tarea de responder por qué ocurren las cosas que ocurren en nuestro entorno y de esa manera teniendo esas respuestas actuar porque el actuar sea como sea nos da las bases para transformar esta sociedad y la relación que tenemos a nuestro alrededor gracias buenas tardes compañeros y compañeras pues tratando como de ser juicioso y responder las preguntas aunque no logré responderlas una a una pero si hago el intento como de ubicar pues la primera pregunta que pregunta por los sentidos pedagógicos políticos y sociales en relación al que hacer como maestro o educador en este caso con sectores populares comunitarios pues tiene que ver también con una experiencia vital ¿no es cierto? qué es lo que le da sentido y cómo se constituye en sentido porque creo que es todo un proceso y un recorrido de vida de existencia creo que antes de que las cosas tengan sentido y sean significativas para la experiencia o se constituyan en experiencia primero hay unas nociones ¿no es cierto? y hay como unas aproximaciones y unas intuiciones y cuando estaba respondiendo las preguntas pues me fue inevitable hacer como un recorrido vital ¿no es cierto? y bueno por dónde y hacia dónde empecé yo como a generar estas preguntas y me vengo a encontrar que pues son intuiciones son intuiciones desde muy niño desde que tenía 14 años cuando entré a la normal de la paz de dotarlo de sentido ¿no es cierto? pues hay que dotarlo de sentido y hay que meterle el diente a eso y arriesgando y arriesgando a quedar en ridículo o en desprestigio pero hay que arriesgar porque eso hay que hacer esa es la salida muchas gracias Buenas tardes yo sé que ya están al límite de estar atentos acá pero bueno este conversatorio quiero invitarlos a que realmente que lo podamos concluir como un conversatorio con preguntas con interrogantes y demás agradezco estar acá yo siempre les he dicho a los compañeros que cada vez que uno tiene un micrófono que le permiten darle la posibilidad a cualquier otro de hablar es una responsabilidad muy grande ¿no? pero aparte una responsabilidad es aprovecharla también y yo más que ser maestra soy un híbrido porque yo me constituí y sigo en ese ejercicio como estudiante y como maestra yo me acerco a la educación popular a través de procesos comunitarios en Ciudad Bolívar desde los 14 años pero voy a hacer como para responder la primera pregunta que es el sentido de ser maestro desde lo político cultural pedagógico con esto que voy a decir que es mi experiencia recoge la respuesta de esta primera pregunta y es acompaño mucho a lo que dice Amadeo y esto es un sentir esto no uno no se lo inventa esto es visceral ¿sí? la educación popular se siente para uno indignarse uno tiene que sentir ¿sí? y en el año 80 yo tendría pues no sé entre el 80 y 85 en mi casa veo que empiezan a ser como almacenar mercados pero esos mercados no eran para nosotros sino eran para mandar a otras personas y no era al familiar de la finca ni nada de esto sino era mandar a otros países ¿no? y en la casa había un cartel grande que decía solidaridad por Centroamérica y nosotros ni idea de esta vaina y lo que hacíamos era ayudar a entrar lo que nos pedían el favor de entrar ¿no? frijol bueno lo que se pudiera pero aparte también muchos lápices y muchas cartillas en blanco ¿sí? y nosotros cogíamos esas cartillas y pues no era para escribir precisamente ¿no? hacíamos nuestra feria de cuadernos y lápices y eso era para mandarles a unos adultos en Centroamérica mucho después entendí cuál era todo eso de solidaridad y los mercados y el lápiz y demás pero en la casa empezó a hacer a recorrer ese ejercicio de una experiencia ya que transita el ser humano ¿sí? en la casa no se habla de educación popular pero 10 años después entendí que en mi casa se estaba trabajando la educación popular porque la empezamos a sentir mi mamá terminó el bachillerato a través de la radio y yo decía cómo se puede estudiar con alguien hablándole por la radio ¿sí? y entonces antes de las novelas por la radio por la tarde mi mamá se sentaba a terminar su bachillerato por la radio y para mí era mágico ¿sí? entonces yo me imagino que para muchos adultos era mágico también el tema del internet así como para nosotros era muy mágico la radio ¿no? la radio educaba y era maravilloso porque era cómo saber el locutor que si te estaban escuchando ese no era el problema del locutor sino el que estaba ahí frente a la radio llevando paso a paso todo ese ejercicio y no era haga la A la B la C sino era a través de las historias y algo que me impactó fue que mi mamá lloró una vez escuchando una historia porque hablaban de las mujeres cabezas de familia y ella era una ¿sí? tenía cuatro hijos pero aparte tenía todas sus problemáticas y empezamos los hijos a salir al barrio a conocer el barrio a jugar a interlocutar con el vecino con el de alfente entonces a mí ya no me llamaban francisino morocha negra y empezamos esas relaciones barriales la educación popular se construye también en los territorios y empieza a generar raíces y empezamos mi mamá no tenía donde dejarnos cuidar entonces una vecina del frente de las llamadas madres comunitarias que todavía en ese entonces no se llamaban madres comunitarias venga yo le cuido usted a sus hijos señora Maritza y usted me da cualquier cosa más adelante vuelven a aparecer las madres comunitarias pero ya ellas no me cuidaban sino que yo supuestamente las educaba entonces fue un ejercicio bien interesante ya después de que paso de ser la niña de que me cuidaban y demás empieza en la adolescencia pero fuerte y yo antes vivía en un barrio muy normal no es que sea normal Ciudad Bolívar sino pues muy tranquilo en el sentido de que no había efervescencia juvenil mi hermana se pasa a trabajar hacer trabajo comunitario en Ciudad Bolívar y yo me enamoro de Ciudad Bolívar a los 11 años y no me devolví nunca más a vivir al barrio La Alquería de La Fragua que era donde vivía antes me quedo situada en Ciudad Bolívar y me gustaba ir a recoger agua me parecía toda una locura ir a recoger agua porque pues en mi casa llegaba el agua pero allá era la fila la recocha recoger el agua el cocinol entonces todas estas experiencias de barrio de necesidad empiezan en mí a generar unos interrogantes que en la adolescencia los encuentro y empiezo a hacerla excluida Franci no tiene papá pero aparte que no tiene papá es negra y aparte que es negra le gusta o sea como que era muy espontánea entonces no gustaba mucho porque era mujer negra y sin papá pues difícil pero yo estaba en todo lado metida de todo haciendo y empiezo a trabajar empiezo a estar en los grupos juveniles y de niñez entonces las danzas y empiezo entonces por las danzas me llegó el tema de educación popular de cómo alguien que se paraba sin saber bailar o no bailar o no siendo profesor medio se movía porque era muy chistoso nuestro profesor de educación de danzas era súper arritmico pero para generar la atención ahí nos tenía ¿cierto? y que veía yo ahí solidaridad porque no tenía ni didáctica ni la metodología ni toda esta estructura sino era el sentir por cuidar y estar pendiente de ese otro llámese niño mujer y demás entonces la educación popular se empieza a cobrar como fuerza en las realidades de los que estábamos en los barrios cogiendo el cocinón peleando por el agua una cantidad de cosas pero aparte empezamos a armar los nodos de jóvenes de los parches en Ciudad Bolívar y empieza el primer concepto macabro de decir que iban a hacer limpieza social porque era difícil tener a jóvenes en diferentes esquinas queriendo bailar queriendo escuchar porque antes leíamos poesía en las esquinas pues sí de vez en cuando nos tomábamos un trago pero también se leía se escuchaba se cantaba nos pensábamos otras cosas y en el 93 empiezan con las primeras masacres en Ciudad Bolívar terribles donde en un día aparecían 17 jóvenes muertos más abajo más arriba por cualquier lado y en esa configuración estábamos nosotros pero sin posibilidad de ir a estudiar porque si querías estudiar tenía que trabajar entonces vamos a trabajar y por la noche a estudiar la nocturna entonces ya me veía no como mi mamá a través del radio sino en la nocturna y yo en la mañana trabajando de mesera en lo que fuera para poder ayudar en mi casa pero eso para mí todo era normal o sea no era ningún sacrificio ir a trabajar sino como era dentro de mi realidad para mí era normal entonces llegar de trabajar verme con el parche un rato después ir a estudiar devolverme con el parche pero hubo un problema y era que en la nocturna también se pagaba aunque fuera supuestamente público se pagaba y a mí no me alcanzaba y alguna vez alguien dentro del parche dijo miren que hay un programa de educación para jóvenes y adultos en el perdomo y vale 500 pesos y todos jugados de la risa ay deje de hablar 500 pesos y sí allá llegamos llegamos un parche de jóvenes estábamos cursando entre octavo y noveno y llegamos y resulta que llegamos y en ese programa de educación para jóvenes y adultos del 95 estaba mi profesor Amadeo en ese momento para mí Amadeo era un X ¿sí? no el profesor ¿dónde? ¿sí? y empezamos y para nosotros lo primero es que empiezan a romper con una estructura que veníamos y es ni uniforme aquí nadie manda a nadie aquí simplemente hay unos mínimos ¿sí? de convivencia y había una materia que se llamaba la materia era la materia comunitaria y yo decía ¿comunitaria? esto está re loco o sea una materia comunitaria cuando yo decía pero si vengo de matemáticas inglés comunitaria y para graduarnos nos exigían un proyecto comunitario peor yo dije no esto a mí no me gusta esto es una boleta yo no voy a seguir acá sin embargo cuando empiezo a ver en el espacio el primer convocatorio ahí empiezo a ver al presidente de la junta del barrio empiezo a ver a el Edil con su camioneta grandísima también ahí empiezo a ver a la señora que vendía las arepas en paisas empiezo a ver otros compañeros y empiezo a ver al barrio entero y yo dije no estudiar con la chismosa de las arepas esto debe de ser muy boleta pero sin embargo y preciso queda uno con ella ¿no? y empezamos en ese proceso terminamos el bachillerato de educación para adultos en Ciudad Bolívar y fue un hit yo me acuerdo el primer cuando nos graduamos pues era ese híbrido entre jóvenes y adultos ¿sí? y éramos no sé 300, 400 graduándonos pero no graduándonos si usted supo biología y demás sino graduándonos para empezar a hacer procesos dentro de la comunidad y eso no fue que nos dijeron apenas salgan de verdad ustedes deben no eso quedó acá de tantos espacios de discusión de reflexión de preguntarnos de llorarnos de indignarnos ¿sí? ahí quedó después que salimos de ahí eso fue como les digo es visceral o sea nadie eso no estaba escrito cuando salimos de ahí todos los que salimos empezamos a generar procesos dentro del territorio y Ciudad Bolívar no es pequeño éramos 300 de Arabia Paraíso Juan Pablo compartir por aquí dijeron las compañeras Sierra Morena nosotros alcanzábamos a llegar al lindero de Santo Domingo limitando altos de Cazucá cuando estaba la problemática paramilitar cogiendo todo ese terreno pero como éramos jóvenes nos mandábamos por allá a hacer cosas ¿qué cosas a invitar a otros? ¿sí? y empezamos con ese ejercicio y ya entrábamos a la universidad yo soy maestra no, todavía no me considero maestra popular en educación popular llevo 15 años en el ejercicio pero no entré a estudiar licenciatura entré a estudiar psicología raro ¿no? pero ¿por qué? porque me inquietaba el tema de la educación sexual porque yo pensé que para ser psicóloga para entender la educación sexual solamente tendría que ser psicóloga para entender esa complejidad de cómo somos los seres sexuados desde que nacemos hasta que nos morimos y empiezo por ahí pero aparte también empiezo a mirar que mis vecinos eran no sabían leer y escribir resulta que después de hacer del parche cuando empezamos a hacer los procesos de alfabetización en el barrio no me querían pues porque era la del parche y ¿quién iba a alfabetizar? iba a alfabetizar a la que alguna vez me corrieron de una esquina por estar bailando en una esquina la señora del tercer piso estaba al frente mío y yo iba a ser la que la iba a alfabetizar entonces ir rompiendo con todo esto y después generar esas sinergias con esos adultos de esos adultos que alguna vez te quisieron echar la policía de esos adultos que alguna vez te dijeron esta berrionda va a salir con las patas sí esa que no le creyeron ahí volvimos a buscar otros espacios para vernos como mujeres después empieza Peitza en el 2002 y yo llego a Peitza en el 2005 y me invitan a trabajar después de que Amadeo me odiaba como estudiante porque era tremenda lo veo ahí otra vez y yo Dios mío Amadeo que vergüenza y me hacen la invitación para trabajar el tema de educación sexual con las madres comunitarias que eran las madres educadoras en el 2005 donde todavía el tema de educación inicial de hablar de educación sexual para la primera infancia todavía no estaba estipulado y donde nosotros íbamos a entrar a mirar la experiencia de las madres comunitarias de su educación sexual y lo que nosotros nos estábamos pensando entonces yo creo que la primera pregunta para cerrar así es el tema del sentido pedagógico de ser maestro el tema político y cultural eso no viene por aparte no es que lo pedagógico vaya por allá lo político por acá lo cultural no está ahí y está en el territorio y está en nuestros sentires y está en nuestras formas de vernos y sentirnos entonces esa pregunta es muy bella cuando nos la pusieron en la mesa al colectivo ¿cuáles son sus sentidos pedagógicos políticos culturales como maestros? y nosotros decíamos es una responsabilidad grande pero también es la experiencia o sea aquí no venimos a hablar lo que yo vengo a hablar es la experiencia como estudiante y como maestra de adultos yo hubiera podido trabajar en el bachillerato de jóvenes pero yo me metí de una a trabajar con adultos y con mujeres que para mí es muy significativo para mí es dignificar a la mujer en sus diferentes contextos como mujer madre cabeza de familia como abuela cabeza de familia como vendedora bueno en todos los escenarios donde están estas mujeres trabajando y donde se les ha invisibilizado porque primero estaba el hogar primero estaban una cantidad de cosas y donde nosotros como maestros no nos importaba el espacio no es que ustedes vengan acá a formarse sino nosotros íbamos a donde estaban estas mujeres nosotros formamos durante cinco años sacamos promociones de educación inicial para madres comunitarias de Usme y Ciudad Bolívar sacamos más de quince promociones entonces pero más que para aprender en el cuidado del niño y la niña no con la intencionalidad de que estas madres educadoras iban a tener al frente padres y madres de familia con esa intencionalidad de que si vamos a trabajar con ese sujeto que es niño y niña pero esa es nuestra casi que nuestro trampolín perdónenme pero la intencionalidad era llegar a la familia a ese joven a esa mamá entonces la intencionalidad de nosotros cuando hablamos de los retos es no quedarnos solamente con los adultos que van al encuentro para formarse sino poder pasar la frontera de ese adulto que es su familia su barrio su mamá y demás para empezar un ejercicio de emancipar a ese otro el tema de indignarse es fundamental de sentir que realmente no es que me estén regalando no es que aquí estamos no organizados sino que la distribución de la sociedad está un poco desequilibrada y tenemos que empezar a mirar cómo nos reorganizamos porque no es cómo nos indican sino cómo estamos dentro de esa configuración dentro de un territorio entonces los retos en este momento como ustedes saben PEITSA no se encuentra trabajando ni con adultos ni con jóvenes porque hicimos un par de sistematizar la experiencia casi de 15 años que no es nada fácil ahí vamos rompiéndonos los pelos y demás y pero en este momento los retos es si no estamos como colectivo en Ciudad Bolívar y en Usme haciendo estos ejercicios de transformación con adultos desde nuestras trincheras individuales como decía la compañera también es un ejercicio individual y colectivo pero desde o sea si yo no estoy con los otros entonces no puedo ser maestro yo estoy en otras fronteras que no es el aula y desde ahí se hace el ejercicio de educación popular o sea la educación popular no es lineal cierto sino no sería educación popular o sea tiene otras formas y en otros escenarios cuando yo desde la educación y desde contextos donde están mujeres y niños empezamos a pensarnos y a generar intencionalidades de no seguirnos comiendo lo mismo la educación popular empieza a cobrar sentido en otros escenarios que no son solamente el aula y donde nos pensamos desde la salud y desde las fronteras de cómo nos ven la ciudad el país a las mujeres yo creo que se resignifica este tema de los retos como maestros en otros escenarios y qué saberes ha entretejido yo creo que mi vida cruza por el ejercicio de educación popular yo creo que desde la concepción mi madre mi madre y las mujeres que cruzan mi familia siempre han tenido dos cosas que yo creo que es el sentido de la educación popular saber que el otro siempre tiene algo que dar cierto ese tema dialógico y que no hay nada impuesto sino hay algo que se entrecruza y que no somos conformistas yo creo que esos saberes de no ser conformistas sino pensar que yo nací pobre y ser fatalista y la Virgen Santísima y Dios mío ayúdame porque yo nací así sino siempre estarnos cuestionando nuestras realidades son los saberes que hemos podido entretejer con esos otros entonces no quiero alargarme más porque yo también hablo muchísimo entonces si no me detienen bueno muy buenas tardes a todas todas y todes aunque soy la de todavía incomodé algunas y algunos pero trabajamos en ello mi nombre es Jás Vaquero soy también licenciado se me olvida licenciado de se me fue dos nervios licenciado en educación comunitaria con énfasis en derechos humanos la emoción profe la emoción la emoción y bueno vamos al tema será para hacerlo reír un poco voy a contar voy a contar un poco mi experiencia en el modelo educativo flexible PASES que se llevó aproximadamente ocho meses en Cobra Bastos cabe decir que este modelo educativo se hizo fue el piloto como dijo esta mañana la señora Maricel que bueno es lástima que no esté acá porque si tenía que comentar muchas cosas con respecto a las experiencias que tuvimos los maestros que estuvimos en ese proceso en cuanto a lo político pues me gustaría decir cómo lo veo como maestro y la primera pregunta que que me viene a la mente es cómo definir la política educativa en el siglo XXI y también me viene algo que dice Freire y es una pregunta que hace dos preguntas que se hace en su libro El Grito Manso y es qué es lo que me mueve y me alienta como maestro si gano tan poco si estoy tan desprestigiado en esta sociedad de mercado y qué sueño tengo para soñar y para discutir con mis alumnos si hablo de la capacidad y bueno que es la educación popular en en un contexto en contextos de vulneración exclusión me tocó en un lugar muy fuerte es con los señores coteros coteras y las señoras recicladoras de Corabastos nada fácil llegar en un lugar donde primero llegas y ya te sientes vulnerado porque se daban las clases en el colegio antiguo de Corabastos y tras llegas en el primer momento y te encuentras con que los señores de la celaduría ya te están diciendo pero qué viene hacer esta gentecita acá a estudiar si este es nuestro lugar y espacio de trabajo les damos permiso les damos permiso pero acá no pueden estar siempre fue todo un trabajo de trabajadora social y por parte mía aunque me pasaron muchas diría yo profe paradas en este transcurso con las estudiantes adultas debo decir que tuvo muy poquitos jóvenes la mayoría eran mujeres también habían hombres pero sobre todo mujeres yo soy también feminista aprendí por parte de mis maestros a que el cuerpo es el primer territorio y que todo pasa por acá entonces creo que las emociones aunque se hacía el trabajo de los derechos humanos trabajamos el derecho a la educación la salud yo tenía mujeres a mi cargo y cuál era mi responsabilidad frente a ellas cuando todos los días son vulneradas todos los días inclusive los compañeros con los que estaban ellas también tenían eran muy prejuiciosas frente a ellas entonces lo que yo digamos quise trabajar más que todo además del trabajo en el arte en matemáticas español ciencias naturales ciencias sociales es trabajar en la autoestima de esas mujeres y de esos hombres que estaban ahí que buscan buscaban más que un cartón el reconocimiento y eso es difícil el reconocimiento de ellos y de ellas también mientras si el adulto busca el reconocimiento de los jóvenes que yo tenía buscaban un lugar en el mundo un lugar de ser entonces tenía un muchacho que era reciclador y decía profe pero es que yo con 16 años eso para que yo estudie yo me voy para el ejército esa es la única salida que tengo a mí no me importa tampoco que me maten y es terrible o sea que no tengan no vean en la educación como una razón de ser sino como que bueno eso lo hago porque eso me puede dar una certificación o un cartón en el caso de los adultos es totalmente distinto porque si buscaban como les indicaba anteriormente un reconocimiento que nunca quien le pregunta a un adulto de 40 50 60 70 años cuáles son sus sueños cuando tuvieron que dejar por miles de factores de los que habían encobrabastos tuvieron que dejar fueron mamás y padres a temprana edad tuvieron que trabajar para sus hermanos para los demás siempre estaban para sí pero no para los demás eso me hizo volver un poco a mi trabajo de tesis en que las mujeres sobre todo ellas siempre están para los demás pero no están para ellas mismas para sus propios proyectos de vida también descubrí en esto es primero en esta experiencia aunque los jóvenes son agradecidos los adultos los son más y que bello cuando llegan con una papallita la señora recicladora no importa que la papallita esté un poquito picha pero que te la den con ese amor y subir es un ser esas cosas te den unas manzanas y pero que también se encuentre el señor dueño en el salón de clases se encuentre el señor que es dueño de un pequeño local en Corabastos con la señora recicladora y el señor cotero en un mismo salón y que se encuentren en igualdad de condiciones y que comiencen a compartir y a entretejer y que reconozcan después de más o menos cuando ya íbamos dos o tres meses que estudiar no solamente es venir y copiar y leer no sino que es un lugar un espacio de socialización y que pueden compartir es un lugar en el que se integran todos acá se rompe lo de las clases sociales y todo esto a pesar de las dificultades que hay todos los días porque todos los días yo tenía que hacer de psicólogo un poco con todas las historias fuertes que venían y llevarme esa carga también a mi casa y hay que decir que el profesor de educación popular también tiene problemas y las que tiene lo que escucha con sus estudiantes también se los lleve también para su casa y aparte en su casa tengo X o Y problemas entonces cómo ser un psicólogo y tener unos digamos unos primeros auxilios psicológicos con sus estudiantes cuando no estudias ni siquiera psicología pero tienes que tener un plan A, B o C con los estudiantes entonces hay historias muy fuertes sobre todo quiero recordar a una mujer en especial Sandra se llamaba Sandra ella no podía ir todos los días a la escuela no podía ir todos los días porque aparte que sufria violencia intrafamiliar tenía un esposo que la le pegaba la doblegaba la maltrataba psicológicamente la sacaron de su casa dos meses después no pudo pagar el arriendo ya trabajaba en Cuarabastos pero no conseguía la sacaron de la casa no vivía en casa de su hermana y su hermana le advierte no es que usted tiene que estar dos semanas ahí ya se me va porque si no usted se me va a tirar el matrimonio aparte tenía dificultades para ver al tablero no era sencillo para ella no tenía las condiciones suficientes para leer entonces a mí que me tocaba hacer me tocaba tenerla casi más o menos a este este espacio porque no veía realmente como tenía otro señor recuerdo mucho a Rafael Rafael era cotero y Rafael nunca en su vida pudo estudiar pero ustedes no saben la alegría que tenía era para él llevar sus cuadernos tener sus colores llevar sus tareas puntuales y profe califica mi prolonga mi carita feliz porque es que todos querían carita feliz llegaba un momento que yo estaba asolado ya en el puesto porque todos no había llegado ya todos encima mío profe califícame 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 y yo carita feliz pero ahora sí díganme que aprendieron entonces ahí va el problema que aprendieron y es que con esas jornadas tan duras doble jornada es muy difícil yo pedirle también a un a ellos y a ellas trabajo extra clase entonces lo que yo procuraba era cuatro horas cuatro horas cuatro días a la semana tres horas lograr hacer todo el trabajo en el aula y también como les voy a exigir no entonces porque no traes la tarea no puedes volver al proceso no ellos vinieron con un fin comenzaron 36 terminaron graduándose en este momento se graduaron 10 personas de esas 36 por todas las dificultades profe no me dan permiso en el trabajo profe no puedo tengo problemas personales y los problemas personales que mi marido me pega que tengo que cambiar de casa todo esto entonces sí había que entender hay que entender muchas muchas situaciones y finalizando para dar fin para cerrar quiero dar unos tips rápidos a todas las personas que están formando como educadores que están en este comienzo y es reivindiquemos los saberes y los recorridos vitales de las personas que están en los procesos es muy importante para ellos preguntarles que saben de dónde vienen quiénes son por qué están aquí cuál es su motivo para venir a terminar sus estudios después de tanto tiempo lo otro es el fortalecimiento de la autoestima totalmente tiene que haber un fortalecimiento de la autoestima de estos adultos es vital y que se reconozcan pues como seres humanos la otra es la promoción de las relaciones solidarias y respetuosas entre ellos porque todos los días en el salón se irrespetaron entonces cómo lograr que todos ellos se respetaran entre ellas y ellos entonces es importantísimo lo otro es reivindicación de las voces individuales y colectivas resignificación de las prácticas cotidianas de lo que hacen todos los días y reconocimiento y apropiación de su contexto para intervenirlo y transformarlo siempre tiene que haber una pregunta transformada problematizadora en el aula que los ponga a pensar si no hay la pregunta problematizadora y solo nos dedicamos a explicar como si nosotros los maestros solo fuéramos las personas que tenemos el conocimiento pues muy muy fregada y pues nada más quiero agradecer a todas y todos los que están acá de verdad un espacio para construir esperamos que el próximo año pues hayan más experiencia y que comencemos con los maestros primero el ministerio el ministerio está acá pero ya sabemos muchas veces da la misma respuesta y es que si pasen carta entonces yo creo que estos espacios se dan también para primero comenzar con los maestros que se están formando y que tienen experiencias por contar y luego así como el ministerio hace esperarlo a uno con su su día a día con sus papeles burocráticos que nos hacen llenar que no nos permiten ni siquiera a veces dar la clase pues estos espacios son para que primero estemos los maestros sin desconocer que también hay que hacer las exigencias muchas gracias bueno ya nos acercamos entonces al cierre de esta primera jornada del encuentro este creo que esta mesa es una mesa que ratifica una concepción de la pedagogía que tiene que ver con que el saber pedagógico el saber de la pedagogía se construye justamente a partir de la reflexión sobre el quehacer educativo de los maestros y las maestras es justamente la reflexión sobre lo que hacemos sobre lo que nos pasa sobre lo que sentimos sobre lo que vivimos siendo maestros y maestras es lo que genera saber pedagógico y saber educativo y ese es el saber que justamente queremos y necesitamos reivindicar también esos saberes que nos surgen desde otros lugares de otras disciplinas desde unas miradas ajenas al campo de la educación sino que surgen justamente desde la vivencia desde ese quehacer para terminar quisiera invitarlos a invitarlas ya somos muy poquitos entonces quisiera que hiciéramos un círculo acá pequeñito entre todos y todas creo que los más juiciosos los estudiantes de la Universidad de Cundinamarca que estuvieron todo el tiempo a los pocos estudiantes de comunitaria que quedan y a las personas de las organizaciones sociales que nos acompañan quisiéramos hacer un círculo rápido de cierre de la jornada no, no, no venimos de pie sin nada es un ejercicio muy concretico ya para finalizar para que nos podamos reconocer en el encuentro que difícilmente digamos en espacios como el auditorio nos permiten y es como conocernos que nos acompañan quien quiera iniciar a la jornada y vamos siguiendo en ese ritmo que también hay una jornada una única para aquí es la única noche es la jornada sin nada sin las manos pero vamos siguiendo las palabras simplemente ¿vale? es la jornada Vivian Simultaría Inventố Entre ¿Qué significa? Intimación. Valencia. Identidad. Inventar. ¿Qué significa? Vibratilidad. Empatía. Actual. Transformaciones. Evo. Solidaridad. Sentido. Amor. Otacio. Amor de casa. Amor de casa. Sensibilidad. Real pensar. Realidad. Sentir pensar. No. Mucho más. Aestros. Aestros. Igual igual. No. 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 Muchísimas. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.